¿Qué es la prevención de riesgos laborales? La prevención de riesgos laborales ha adquirido una importancia trascendental en nuestra sociedad en estos últimos años. Las empresas deben garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y para ello deben adoptar una política eficaz que evite los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y que fomente un entorno laboral saludable. El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Pública de Navarra responde a estas necesidades con un enfoque interdisciplinar que combina la formación en cuestiones técnicas, jurídicas, psicológicas, sociológicas y médicas. La participación tanto de profesores propios de la universidad como de profesionales externos que son un referente en el ámbito de la prevención proporciona al Máster un marcado componente práctico. Gracias a esta formación he aprendido a identificar los riesgos laborales en una empresa, lo que me permite conocer qué medidas preventivas son necesarias y rentabilizar los recursos. Además, me ha facilitado un contacto directo con profesionales del ámbito de la prevención que espero completar con la realización de las prácticas en empresas. Tuve la oportunidad de cursar el Máster gracias a una beca de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. La combinación de formación teórica y práctica me ha permitido desarrollar todas las competencias para el ejercicio de la profesión de técnico superior. Nada más acabar el Máster me han contratado en el servicio de prevención ajeno donde realicé las prácticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!